Muchas gracias a todos por asistir a este espacio. Quería iniciar con una reflexión y es lo importante que es compartir experiencias. Yo, digamos, soy un convencido de que la teoría es algo fundamental, pero la teoría sin la práctica y sin la experiencia, pues realmente no conducen a nada. Y estos dos elementos unidos son los que, son los elementos, digamos, que nos permiten hacer realidad nuestras ideas. En estos espacios que, en los cuales, digamos, estamos participando, como el de esta semana, de la Semana de Gobierno Digital, pues lo que buscamos es el conocimiento de la persona que está al lado. Buscamos identificar a partir de ese conocimiento de estas personas, nuevas maneras y nuevas formas de hacer las cosas, nuevas tecnologías. Necesitamos identificar riesgos que ya han sido mitigados por otra persona que ya ha transitado el camino que yo hasta ahora inicio. Y en otros casos, digamos, que muy seguramente puedo transmitirle la experiencia que he tenido en proyectos a otra persona, digamos, para lograr enriquecer lo que está haciendo o para lograr que no caigan los errores en que yo he caído. Entonces, el compartir experiencias, digamos, es algo muy importante, pues porque nos ayuda a acortar distancias y acortar tiempos en la ejecución de los proyectos. En la interoperabilidad, pues las cosas no son muy diferentes. Hay muchos países que identificaron el problema hace mucho tiempo y que llevan bastante tiempo madurando, digamos, las ideas que les permiten resolver. Y en el caso de América Latina, pues llevamos un tiempo relativamente corto, digamos, en este trasegar. ¿Ustedes se han podido identificar los inconvenientes que tienen los ciudadanos al realizar trámites y servicios con el Estado? Y un poco lo que buscamos con este ejercicio es poder mejorar esta situación. ¿Sí? ¿Sí? Jane Triwell, digamos, no sé. Muchas gracias. Bueno. Entonces, desde el Ministerio TIC venimos desarrollando, digamos, junto con las entidades del orden nacional, ¿sí? Una iniciativa que lo que busca es mejorar, digamos, la forma en cómo hacen las entidades, cómo están intercambiando información las entidades en este momento. ¿Sí? Hemos logrado, digamos, junto con las entidades salvar una serie de obstáculos, ¿sí? Nos quedan muchos más, ¿sí? Pero pienso que lo que más debemos resaltar es que hemos logrado concientizarnos todos de la relevancia que tiene compartir datos, de la relevancia que tiene compartir, estandarizar, y de los beneficios que la interoperabilidad le pueden traer al ciudadano, dado que nos da herramientas a nosotros que trabajamos en las entidades públicas y en la industria, para lograr, digamos, darles un mejor servicio. Esa era la introducción que quería, digamos, hacer al tema de interoperabilidad. Como pueden ver, pues, no tiene nada de técnico, mejor dicho, es intercambio de información, es mejorar, digamos, esta, esta, la eficiencia del Estado en pro del ciudadano. Y hoy, pues, queremos en este panel discutir, digamos, algunos aspectos. Tenemos a unos invitados, ya nos presentaron, digamos, pero está Claudia Santos, del Departamento Nacional de Planación, es gerente de los proyectos de fortalecimiento. Luis Alberto Rodríguez trabaja en la unidad de restitución de tierras, es el GIA CIO de tierras, ¿sí? Jane Triwell, digamos, nos acompaña. Ella actualmente se desempeña como gerente de práctica global en el Banco Mundial y, pues, ha tenido, digamos, una serie de cargos muy importantes, digamos, en esta institución y en otras de… y en Australia, particularmente, fue CIO de Victoria, exactamente, ¿sí? Y Jair Sánchez, es el… nos va a dar, digamos, como el punto de vista de la industria respecto al tema que vamos a tratar, es consultor de HP. Y, pues, aquí estamos todos reunidos, digamos, como para desarrollar, digamos, y transmitirles algo, digamos, en estos cortos, en este corto espacio de tiempo que tenemos. Vamos a arrancar, digamos, a hacer una serie de preguntas a cada uno de los panelistas. La primera es respecto a la experiencia que ellos tienen frente a proyectos de interoperabilidad. Voy a iniciar, digamos, por Claudia, digamos, para que, por favor, nos… Bueno, muchas gracias. Nos ilustre. Gracias. En este tema específico de interoperabilidad, nosotros actualmente, en el Departamento Nacional de Planeación, a través del proyecto de fortalecimiento de entidades territoriales, venimos trabajando en la formulación, la estructuración de los requerimientos funcionales y técnicos para desarrollar una herramienta tecnológica que le permita a las entidades territoriales generar un sistema de gestión municipal moderno. En este momento, nosotros lo que queremos hacer es entregar a las entidades territoriales un GRP municipal que contemple todas las áreas de la gestión pública territorial, desde la fase de planeación e inversión, pasando por la fase de gestión administrativa, gestión financiera, gestión del recaudo, para que las entidades territoriales puedan organizar su back office y de esta forma, digamos, cada sistema puede hablarse, puedan coordinarse, puedan interoperar. Digamos, básicamente, la herramienta tiene unas características básicas donde la interoperabilidad es el eje central. Nosotros trabajamos un tema de armonización de procesos, o sea, nosotros esperamos que toda la fase de gestión administrativa se hable con la fase de gestión financiera municipal, o sea, que un ejemplo de la afectación de los estados contables en el municipio, digamos, en la fase de gestión financiera, por el tema del pago de nómina que viene de la fase de gestión administrativa. Entonces, que todos estos temas estén armonizados, que interoperen para que la información esté completa, centralizada en el municipio, de la misma forma y creo que es el plus que le va a dar, porque actualmente las entidades territoriales, muchas entidades territoriales manejan sistemas de gestión municipal. Digamos, el plus que nosotros vamos a dar es que esta herramienta va a permitir generar una interoperabilidad con los sistemas de reporte actuales de las entidades territoriales al gobierno nacional. Actualmente, y bajo un estudio que el Banco Mundial le hizo este año que entregó al Departamento Nacional de Planeación, aproximadamente las entidades territoriales hacen un promedio de 180 reportes al año al gobierno nacional. Entonces, nosotros lo que buscamos con esta herramienta es que se vuelva el único sistema de reporte de información referente a la gestión del municipio al gobierno nacional. O sea, va a interoperar con la herramienta, digamos, lo que va a ser Mapa Inversiones, que actualmente es Mapa Regalías en Planeación Nacional, va a interoperar con el CIF, con el FUT, con todas las herramientas de reporte actuales que nosotros tenemos. O sea, la idea es que el municipio simplemente tiene que llenar la información básica de su gestión y esta información migra automáticamente, o sea, se hace interoperable con los sistemas actuales de reporte que nosotros tenemos en el gobierno nacional. Algo importante es que esta herramienta va a permitir que las entidades territoriales, pues, reduzcan sus costos asociados al manejo de sistemas de software, porque lo que vamos a hacer es que esta herramienta va a estar alojada en la nube, vamos a trabajar en un esquema de datos abiertos, o sea, vamos a promover el tema de participación ciudadana a través del uso de herramientas de datos abiertos. Y, pues, claramente esto va a ser un incentivo para que las entidades territoriales puedan reducir el tiempo que utilizan en temas de reportes específicos al gobierno nacional. Es decir, que se puedan enfocar en su objetivo, que es el tema de promoción de sus políticas públicas para el desarrollo del municipio, básicamente. Sí, Claudia, muchas gracias. Luis Alberto, cuéntenos, desde la unidad de restitución de tierras, cómo ha sido su experiencia con el tema de interoperabilidad y, pues, de cara al gran reto que tienen ahorita con todo el tema del posconflicto. Gracias, Rafael. Buenos días o tardes a todas y todos. La unidad de restitución, a partir de la ley 1448, recibió una responsabilidad muy fuerte frente a adelantar por los ciudadanos el trámite de restitución para poder probar que aquellas personas que perdieron su tierra realmente tenían el derecho sobre ella. y, a partir de la investigación que hace la unidad de restitución, poder aportar las pruebas que requiere el ciudadano para que un juez de la República le restituya o le devuelva sus tierras. En este orden de ideas, la unidad de restitución, con un conjunto de ocho instituciones, en las que se encuentra el IGAC, la Superintendencia Notaria de Registro, la Unidad para las Víctimas, la Fiscalía, el INCODER, ahora la Agencia Nacional de Tierras, con quien estamos trabajando los temas que venía adelantando, el INCODER, el DAIMA, el Consejo Superior de la Judicatura, y la unidad de restitución, pues obviamente estaría dentro de este conjunto de instituciones que tienen que articularse y generar de manera colaborativa los datos para poder demostrar que un ciudadano en cualquier parte del país pues perdió sus tierras a causa del conflicto armado. Y pues el tema no es sencillo porque se requiere hacer un análisis de datos de diferentes fuentes. Requerimos poder constatar, por una parte, la identidad de la persona reclamante y su núcleo o núcleos familiares, aquí se hace muy complejo porque con el tema del desplazamiento los hogares se recompusieron o se transformaron, entonces hay que recabar información de muchas fuentes para poder establecer cuáles eran los núcleos familiares que se tenían al inicio del fenómeno del desplazamiento o el despojo, toca identificar los predios, toca ir a mirar los hechos en el contexto de violencia que se generó en aquella época. Entonces, es un volumen de información muy importante y se requiere que esta información esté disponible prácticamente en tiempo real, así lo señaló la ley. En ese orden de ideas, comenzamos a trabajar con cada una de las instituciones que ya mencioné, acompañados todo el tiempo de la Dirección de Arquitectura y Estándares del Ministerio para poder establecer un modelo que llamamos, a través de un proyecto que llamamos el Nodo de Tierras, este proyecto está inscrito también en la Red Nacional de Información que crea la misma ley y en ello llevamos dos años trabajando. ¿Qué hemos logrado avanzar en estos dos años? Frente al trámite de restitución, en el cual se tienen tres etapas claves, una que es la etapa administrativa que adelanta la unidad de restitución, la segunda que es la etapa judicial que es responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura y una tercera etapa donde hay múltiples instituciones responsables que es la etapa post-fallo, donde se deben cumplir órdenes que emiten jueces y magistrados especializados en el tema en todo el país. Entonces, como ustedes pueden ver, en este trámite se requiere que fluya la información muy ágilmente. Con las instituciones ya mencionadas logramos identificar alrededor de 60 servicios de intercambio de información y hemos avanzado en estos dos años en poder identificarlos con precisión, definirlos, hacer la malla de cómo se debe intercambiar la información en función del trámite para cualquiera de las tres etapas y en este momento avanzamos fuertemente en el desarrollo de esos 60 servicios, con lo cual esperamos poder en poco tiempo ya a partir de febrero del próximo año, que es como el cronograma que tenemos con la fábrica que está desarrollando estos servicios, ponerlos en producción y esto lo vamos a empatar con el proyecto que también estamos adelantando con el Ministerio para poder montar una plataforma de interoperabilidad común para todas estas instituciones, de tal manera que se reduzca el tiempo del trámite de restitución que hoy está en 60 días, que por obvias razones, por el tema de correspondencia, hay que buscar los datos, se demora más de los 60 días, reducirlo a menos de 60 días en la etapa aprobatoria que tiene que hacer la unidad. Es básicamente la experiencia, aquí se destaca un poco toda la voluntad de las instituciones que hacen parte del nodo de tierras, el trabajo conjunto y el apoyo que hemos recibido del Ministerio, sin lo cual, pues digamos, no se hubiera podido avanzar en esto. Y clave el entendimiento que tienen todas las instituciones que van a salir fortalecidas porque los servicios que van a exponer para el trámite de restitución no solamente son útiles para ese trámite, sino para muchas otras políticas. Es decir, que aquí hay un fortalecimiento institucional muy importante a través de todo el modelo y el esquema de interoperabilidad que se está proponiendo ahora por el Ministerio. Muchas gracias. Como pueden ver, son dos ejemplos de entidades gubernamentales que ya están trabajando en el tema de interoperabilidad. Uno de los casos, pues digamos, que para atender las necesidades de 1.100 municipios del país, y la unidad de restitución de tierras, pues que claramente tiene un… como lo comentamos al comienzo, va a tener un impacto muy grande en toda la etapa de posconflicto que estamos por iniciar en el país. Por otro lado, Jane, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Ahora queremos conocer cuál ha sido su experiencia. Usted tiene mucha experiencia en el campo internacional, ha sido consultora del gobierno australiano y del Banco Mundial. ¿Cómo ve usted el tema de interoperabilidad? Muchas gracias. Y les quiero felicitar a todos por un gran encuentro, ¿sí? Yo sé que tener tantos CEOs en Colombia es algo maravilloso ver. Digamos que mis experiencias pueden subrayar la idea de interoperacionalidad, sacando que la tecnología puede ser la parte fácil y de verdad ponernos de acuerdo a crear esos estantes puede ser un poquito más difícil. Yo fui el CEO de Central League de Australia que fue la primera parada del gobierno de Australia que proveía servicios a 16 ministerios diferentes del gobierno y con la necesidad de que fuera más fácil para que cada de los ciudadanos pudieran trabajar con el gobierno. Como pueden imaginar, había muchas instancias en las cuales utilizábamos la información del ciudadano con la idea de poder contar un cuento una vez no más, pero de verdad con ese gran rango de organizaciones gubernamentales que necesitaban esta información. Por supuesto, acá teníamos una importancia de tener consentimiento de los ciudadanos para ese intercambio de información porque habían diferentes leyes de privacidad y yo estoy de acuerdo que acá en Colombia también hay unas leyes para privacidad de información que acá en Colombia hay unos muy contemporáneos. Estamos hablando de 9 millones de clientes para el cual la información se tenía que mover desde muchas organizaciones del gobierno dando entrega de pagos, servicios a las fincas, a las familias, a los niños del colegio, a personas pensionadas, a muchos de ellos y vemos que muchos de los recuerdos de intercambio de data más difíciles era hacerle pagos a centros de cuidado de niños que recibían subsidios del gobierno porque ellos tenían que demostrar que ellos sí habían provenido ese servicio a los niños y en esos días la fuente de la información venía desde un disco floppy disk 3.5 de un palito de memoria estaba en papel sí, de verdad, esto era la pre-plataforma que se utilizaba entonces pero hoy ya se hace de forma automática sí, utilizando a través de estos sistemas de responsabilidad sí, que cuentan estamos trabajando con estos empleados de tiempo, medio tiempo tenían que demostrar la forma para que lo que trabajaban para recibir un dinero del gobierno estamos hablando que fue una interacción muy intensiva entre las personas y el personal del gobierno también había un requerimiento de los negocios para proveer información de nómina que ahora ya es automática sí, porque antes era una situación horrible porque había muchas quejas en el pasado y vemos que las empresas querían hacer sus negocios no querían proveer información al gobierno otro de los elementos interesantes que vimos en Australia que otros no tenemos una tarjeta de identificación una cédula pero hay muchos requerimientos de los negocios para poder que tengan que tener una verificación real de la cédula en sí sí entonces Central Link desde el momento como tenía unas capacidades de tecnología muy fuertes ya está proveyendo un servicio a los negocios y a otras agencias gubernamentales para darle un servicio de verificación documental para que las empresas puedan requerir confirmación sí o no si ese documento que están que les proveyeron sus clientes digamos para para un préstamo servicio particular es adecuado desde 2009 ya han habido 30 millones de instancias donde hemos hecho una prueba para ver si los documentos son legítimos o no yo podría suponer que en el mundo de está disruptivo la tecnología lo mismo pasa en TI la tecnología en muchos casos es lo fácil es de verdad que todos nos pongamos de acuerdo sobre el intercambio de data y la forma que toma y la forma que podemos llegar a recibirla dentro de los sistemas pueden ser negocios o gobiernos y de verdad solamente podemos esperar que estas demandas de información van a estar creciendo de una forma enorme con estamos hablando de las demandas de los ciudadanos para poder tener grandiosas experiencias con el gobierno pero acuérdense tenemos ya el internet de las cosas tenemos data abierta una imaginación de cómo eso va a cambiar nuestro mundo para que lo que nosotros estamos viviendo hoy va a corresponderse a lo que viene hacia el futuro solamente quiero terminar que la tecnología es algo importante pero mira la forma de pensar de las personas que están creando estas interacciones y estas plataformas de intercambio claramente son cruciales para poder identificar lo que va a pasar en los próximos meses semanas pero lo que vamos a creer para el futuro creo que todos nos hemos sentido identificados con lo que menciona Jane la tecnología pasa a un segundo plano y lo que la necesidad es simplemente tener voluntad por parte de las entidades ustedes son representantes de muchas de las entidades públicas y lo que necesitamos es voluntad voluntad para intercambiar esa información y poder prestar un mejor servicio Jair desde la industria ¿cómo ven ustedes el tema de interoperabilidad? Bueno Rafael muchas gracias buenas tardes para todos después de que vengo y escucho lo que plantea Claudia lo que plantea Luis lo que plantea Jane yo viví en Australia unos tres años de mi vida y sé la situación que viven los australianos ahora hago la conexión en el trabajo que hacemos compañías como Hewlett Packard Enterprise con las necesidades del ciudadano colombiano nosotros dentro de nuestras áreas de transformación que son las cuatro que ustedes están viendo en la lámina del fondo nosotros ¿cómo aportamos para que se desarrollen en este tipo de proyectos? nosotros la tecnología es una herramienta y es una herramienta para masificar algo tan poderoso como es la información nosotros inclusive en un estudio que estábamos haciendo en Europa la comparábamos como el motor de la industria equiparable al petróleo en la década de los 20's cuando ustedes se encuentran con un con un aliado tecnológico que es el caso de nuestra compañía nosotros tenemos soluciones que ayudan a volver realidad este tipo de proyectos a nivel de hardware a nivel de software a nivel de equipo consultivo hace esta mañana yo charlaba con algunos de ustedes y muchos de ustedes no sabían las capacidades que tienen compañías como las de nosotros nosotros hemos apoyado al gobierno australiano en el desarrollo de este tipo de proyectos donde simplemente el tema de tener la información en el tiempo justo en el tiempo real hace que la calidad de vida de una persona que está solicitando le devuelvan sus tierras en vez de 60 días lo logre en un target de 15 de 20 que son situaciones de vida o muerte literalmente entonces el aporte de compañías como Hewlett Packard Enterprise es proveer las herramientas y la invitación es que digamos nos involucren y a todas las entidades de gobierno que participan en este proceso nosotros los podemos apoyar a construir este tipo de proyectos ok muchas gracias la segunda pregunta que vamos a desarrollar es pues suena sencilla nadie tiene el secreto del éxito pero queremos saber como cuáles son los secretos del éxito que han identificado ustedes en su experiencia para llevar a feliz término un proyecto de interoperabilidad Luis Alberto ok Rafael bueno nosotros lo primero que hemos abordado es un trabajo coordinado con todas las instituciones es decir aquí hay un tema clave y es el tema de la voluntad y demostrar que el tema de interoperabilidad no es solamente un beneficio para la unidad sino que es un beneficio para todas las instituciones entonces ese es un trabajo que hicimos desde el principio que creo que en la gran mayoría o todas las instituciones están convencidas de que ese es el camino entonces digamos ese es un punto otro elemento es que ustedes saben las instituciones del gobierno o del establecimiento no tienen los recursos en principio para abordar un proyecto de estos conjunto y aquí lo que hicimos en ese trabajo de coordinación fue formular un proyecto y presentárselo a la cooperación internacional ese proyecto fue respaldado o es respaldado aún por la cooperación internacional y gracias a ese apoyo que nos dio USAID desde el principio es que hemos logrado avanzar hasta el punto donde nos encontramos entonces diría yo esos dos elementos claves para poder en un trabajo colaborativo sacar adelante un ejercicio de interoperabilidad como el que estamos promoviendo en la unidad de restitución Claudia pues básicamente y este trabajo nosotros lo venimos haciendo muy de la mano con el banco mundial prácticamente el proyecto nace un acompañante fuerte del banco mundial de un empréstito del banco al gobierno nacional y en este proceso que hemos venido trabajando con las entidades territoriales y que hemos venido trabajando con las entidades del orden nacional hemos identificado que en este tema el éxito es entender que el problema de la interoperabilidad no es un problema técnico es un problema y bien lo decía Luis Alberto es un tema que requiere de cooperación institucional de un tema de buena gobernabilidad que exista intención colaboración dedicación por parte de las personas que hacen parte de este proceso específicamente lo que nosotros hacemos en el proyecto es lo que hemos venido trabajando con las entidades desde la entidad territorial nosotros hemos identificado que esto tiene un éxito sí y solo sí hay digamos una disposición por parte de la entidad territorial de querer hacer esto sabemos que tenemos que trabajar fuertemente un tema de gestión del cambio al interior de la entidad territorial de que la entidad sepa que esto es un beneficio para ellos y que claramente organizar la casa va a permitir que todos los procesos desde la planificación hasta la inversión sean orientados a resultados en la entidad territorial y de la misma forma pues entender que digamos por parte de las entidades del orden nacional y que son con las que venimos trabajando en este tema para hacer todo el proceso de digamos hacer el match entre lo que estamos haciendo a nivel territorio y lo que quiere la nación claramente tener también la disposición por parte de quienes trabajan en el sector público este tema porque pues a diferencia del sector privado es un poco más complejo digamos trabajarlo eso depende de las competencias de cada entidad de los funcionarios del momento las condiciones políticas entonces estos temas son bastante importantes y creo que van más centrado a cómo debemos trabajar con los actores principales en este tema pues uno ve que el tema de voluntad de presupuesto digamos son variables que comienzan a fluir en este y en cualquier proyecto vemos digamos aquí dos claros ejemplos que así no se tengan recursos se busca el apoyo de la banca multilateral se buscan recursos digamos de cooperación con la industria bueno digamos que hay varias formas de financiar este tipo de proyectos un poco lo que lo principal es poder identificar una necesidad y poder digamos identificar unos pares digamos que le permitan llevar a cabo el proyecto para poderlo sacar adelante Jane usted en su experiencia ¿cuál piensa que es el 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 principal por llamar volver a traer el principal motor digamos de un proyecto de interoperabilidad que me permita llevarlo a feliz término digamos que es una pregunta muy simple pero de verdad la respuesta no es tan fácil pero sí considero que estuve muy de acuerdo con los otros panelistas si tú puedes estar de acuerdo con el resultado que todos están buscando cumplir ya con eso podemos los pasos que se tienen que ser tomados para poder entregar ese resultado y pueden convertirse en algo más simple si digamos que si solamente se trata de y por lo tanto es ser muy claro con los derechos de tierra y la recuperación de las tierras el punto interesante es que yo estaba pensando cuando hablaban ellos que hay veces lo más difícil es de quebrar el huevo cuando estamos haciendo una torta digamos que cuando ya hiciste la torta y todos lo disfrutamos cada porción de torta que les tocó ya con eso es algo mucho más fácil hacer más tortas entonces desde ese punto de vista hay un ejemplo que es muy claro de esto con unos colegas que trabajaron en Estonia en Moldovia a donde el gobierno ha creado como algo de reconocimiento hay una plataforma interoperativa que ya está siendo utilizado de una forma muy fuerte para mucho intercambio de información para poder lograr los resultados que los ciudadanos requieren si de verdad los ciudadanos son los que benefician y ellos son los que le dan soporte al gobierno para poder seguir más de sus intercambios y tener estas conexiones sin sin separaciones Moldova ha hecho una cosa muy similar digamos que lo difícil acá es empezar eventualmente ya se vuelve parte de la misma forma de operar y con de algún grado toda la parte legal cultural o político todos esos obstáculos se vuelven que se vuelven difíciles para sobrepasar inicialmente esencialmente no son importantes al final yo creo que si esa idea de estar de acuerdo con los resultados con el resultado final y después montar los recursos claramente demostrar los beneficios en forma temprana y supongo que también esa comunicación que esto no es solamente un proyecto que esto va a ser la forma que vamos a operar hacia el futuro si de verdad decirles mira empiecen ya y una cosa más siempre saber quién es el dueño de la información si la información es de los ciudadanos si los de los negocios particularmente si son de unas entidades particulares perdón o y asegurar una confianza integrada y una certeza que esa información y esa data está protegida y está siendo utilizado para el propósito del cual se acordó del principio ese intercambio de información gracias Jair pues ya tenemos por un lado digamos el tema de voluntad que lo proveen las entidades públicas quiero compartir información soy generoso con la información que tengo desde el punto de vista digamos de las plataformas técnicas y de lo que aporta la industria digamos a a todo este este proceso ok yo digamos quiero mostrarles esta lámina donde hay unas hay unos números importantes de cómo nosotros vemos las acciones que impactan directamente la vida de las personas porque aquí los proyectos están construidos es para resolver temas de las vidas de los seres humanos de los ciudadanos y aquí algo que nos llama la atención es que para el 2030 tenemos proyectado un crecimiento de 1.7 billones de personas eso es más de 320 mil personas cada día entonces si ustedes se fijan eso va a tener una afectación otra cifra que quiero que ustedes tengan en cuenta es que para esa fecha tendremos que tener 5 millones más de camas que el 90% de la información será generada por las personas y por los dispositivos de la internet de las cosas el producto interno bruto de los países tendrá una adición de 34 trillardos de dólares cuando usted ve estas cifras estas cifras son frías pero estas cifras van a impactar los proyectos de interoperabilidad que las entidades tienen que construir porque tenemos que construir capacidad para estas nuevas 1.7 billones de personas que van a estar con nosotros cuando nosotros vemos eso y vemos que realmente la tecnología es una herramienta pero lo que decía Claudia y lo que decía Luis complementando el mensaje de Jane es que el tema no es tener la tecnología el tema principal es que las cosas se puedan realizar que haya la intención aquí les quiero mostrar un marco operacional que desde Hewlett Packard Enterprise a nivel mundial vemos para cómo las entidades de gobierno como ustedes pueden construir a alto nivel este tipo de proyectos entonces el primero son las necesidades que tiene cada una de las agencias de un gobierno tradicional luego los servicios que ustedes estarían prestando cada una de estas entidades estaría prestando y luego quiénes serían beneficiados esto parece un modelo de negocio y realmente es un modelo de negocio sino que el cliente es el ciudadano o el cliente es el negocio per se nuestro mensaje aquí como compañía del sector privado es que mostrarles que nos hemos tomado la molestia y nos hemos tomado la tarea de entender cuál es la dinámica del sector público en diferentes regiones del mundo y que nuestra preocupación es que la evolución de la raza humana está demandando y está enfocada hacia una economía digital o hacia una transformación digital entonces el mensaje es que desde el sector privado para nosotros está claro que la evolución del ser humano va enfocada al ser humano y la información que genera el ser humano y que hoy en día vuelvo y recalco el tema de mantener la información y tenerla en mejores tiempos es un factor clave y crítico de éxito y creo que el desafío más importante es entender la dinámica de cada una de las entidades que están siendo partícipes o están intentando participar en el proyecto hemos hablado de experiencia hemos hablado de cuáles son aquellas variables digamos que me permitirían tener éxito desarrollando proyectos de interoperabilidad y Yair de alguna manera tocó la pregunta digamos que seguía y es ¿cuáles son esos desafíos para hacer realidad los proyectos de interoperabilidad? ¿sí? a veces parece digamos que secreto del éxito con desafío pareciera unirse pero no es así Claudia ¿cuál es tu perspectiva respecto a este tema? Dos puntos centrales y básicamente ya enfocada a lo que es de parte del gobierno nacional es uno digamos MINTIC como entidad cabeza de sector en este tema de tecnologías de la información y con el empoderamiento que tiene sobre esos temas específicamente lo que está adoptando con el tema de interoperabilidad puede identificar y definir y pues también lograr un consenso de una visión de interoperabilidad entre sectores y dentro de los sectores como tal eso es un requisito fundamental para poder digamos desarrollar este esquema que nosotros como la nación nacional estamos promoviendo en compañía también del ministerio de TICS y básico que las entidades cambien el paradigma que tienen de estar centradas en ellas hacia un paradigma de colaboración y cooperación hacia el tema de su competencia como tal de hecho esto es una de las características básicas de la transformación digital empresarial básicamente son los dos puntos centrales en los que nosotros queremos que están los desafíos para hacer realidad estos proyectos de interoperabilidad Claudia muchas gracias Luis Alberto gracias Rafael yo tendría como tres puntos claves uno tiene que ver con la formación de capital humano para futuro poder tener un soporte a todo el tema de estas plataformas de interoperabilidad al interior de cada una de las instituciones las instituciones en las que estamos trabajando en Nueva de Tierras de repente tienen algunos servicios que exponen y los comparten pero hablar ya de una arquitectura orientada a servicios de mantener digamos una conexión con todas las instituciones que puedan necesitar la información de cada institución pues requiere tener una infraestructura para soportar y para ofrecer estos servicios con calidad entonces un elemento es ese el otro tema para ser sostenible todo el tema de interoperabilidad tiene que ver con los recursos económicos es decir hace poco teníamos una discusión con las instituciones que hacen parte del Nueva de Tierras sobre esto es decir ahora cuando pongamos a funcionar los servicios del Nueva de Tierras va a ser un costo adicional para las instituciones poder mantener estos servicios operando un poco la discusión que se daba era no pues por qué tiene que ser un costo adicional lo que pasa es que las instituciones van a dejar de invertir en otros aspectos por ejemplo en la correspondencia ordinaria ya no va a ser necesario enviar y recibir tantos oficios sino que el costo de esa operación pues se va a trasladar a mantener estos servicios incluso puede resultar que sea más bajo que mantener la correspondencia ordinaria y por último es generar las condiciones dentro de los sistemas de información muchos de ellos no son orientados a servicios es transformar esos sistemas de información misionales de las instituciones para proveer a futuro en el futuro cercano la posibilidad de que cualquier institución pueda estar en condiciones de intercambiar su información y sobre todo brindar información a los ciudadanos ojalá en tiempo real para no solamente la evaluación de las políticas sino para que los directivos puedan tomar decisiones basados en la transformación de los datos día a día gracias Luis Alberto Jane ¿qué desafíos identifica usted? Yo creo que es la mente lo que hemos estado hablando esto es acerca de la plataforma que se comparte con el gobierno son costosos sobre todo si hay arreglos individuales y si se mueve a una plataforma compartida es mucho más fácil decir y hacer entonces está muy claro que los beneficiarios muchas veces se pierden en el día a día y para entender los elementos del presupuesto alrededor de la inversión a futuro como trabaja el gobierno creo que posiblemente los retos no sé si reto o oportunidad para celebrar los pequeños triunfos para construir una cultura y adoptar esto a través del tiempo creo que uno de los mayores desafíos aparte de lo que estaba diciendo Jane es que la plataforma sea compartida realmente es que sea la adaptación de las diferentes fuerzas tecnológicas entonces aquí definitivamente todos tenemos oportunidades de tomar esto a beneficio de los proyectos que quieran montar y lo que uno de los retos aquí más importantes es adaptar de lo construir un nuevo entre un puente entre lo nuevo y lo antiguo o sea hacer ese link entre lo que está hoy en día montado hacia donde queremos llevar es uno de los retos digamos a nivel tecnológico más complejos porque hay una parte de adaptación y gestión del cambio que es importante tener en cuenta nosotros como creemos que lo podemos hacer es adoptando las cuatro grandes fuerzas de tecnología la nube la movilidad el big data y la seguridad y yo le agregaría una más que no está en nuestra lámina que es el social media que haría parte de movilidad definitivamente esa sería la forma de adoptar y enfrentarse a un reto de este tipo frente a todo digamos a esta parte lo que se ha hablado quisiera compartirles que el ministerio de TIC digamos viene adelantando digamos un proyecto para lograr que en un futuro muy cercano tengamos los servicios de interoperabilidad como servicio un poco digamos lo que identificaba Jane es lograr tener una plataforma con unas condiciones digamos técnicas y de fácil acceso para las entidades para que las puedan contratar muy seguramente a través de un acuerdo marco de precio ¿sí? de manera que las entidades puedan contratar fácilmente el servicio y se olviden de esa parte y se concentren realmente en lo que toca y es qué información quiero compartir y cómo la voy a disponer entonces ese es algo que tenemos digamos o es uno de los proyectos que viene adelantando el ministerio y que esperamos que en el corto tiempo digamos pueda estar disponible para que ustedes lo puedan utilizar la siguiente pregunta tiene que ver con el un poco de lo que estamos todos reunidos acá la mayoría son CIO de entidades ¿cuál es el rol del CIO o del G-CIO en la implementación de proyectos de interoperabilidad? y pues para el caso de nuestro compañero de la industria pues ¿cuál es el rol de la industria en términos digamos como generales digamos acerca del proyecto? arranquemos por Javier en esta ocasión ok listo entonces yo les quiero mostrar una lámina que es esta nuestra experiencia nos ha mostrado que estas son las prioridades de los CIOs están presentadas por negocio administración y tecnología el orden que está ahí planteado no quiere decir que estrictamente sea el mejor depende de la razón de cada una de las entidades cuando ustedes se fijan ahí nosotros hacemos un ejercicio muy interesante con algunos de nuestros clientes y aliados y tenemos sesiones donde definimos la importancia organizacional de cada una de estas variables de CIOs para definir un proyecto de este tipo lo importante aquí es sentarse y evaluar cuál de estas variables le pegan al negocio qué variables tienen que alinearse a nivel administrativo y luego con qué herramienta tecnológica se va a implementar la solución fíjense que esto está ligado y hace match a todo lo que hemos venido charlando porque a nivel de negocio puede ser tener acceso a información para restituir las tierras y a nivel de administración puede ser poner a todos los componentes políticos y económicos y el financiamiento que requieran tener y luego es montar una plataforma de recursos compartidos sobre el servidor X sobre el software Y aquí la variable es que se definan bien las prioridades y se construyan de la mejor manera esta lámina se las dejo esta la construyó los equipo de desarrollo y y aprendizaje de Hewlett Packard Enterprise en conjunto con Gartner entonces es es un material bien atractivo para ustedes como CIOs y seguro si alguno requiere un taller consultivo sobre cómo construir la importancia personal de su organización solamente pues nos dejan saber esto es lo que yo veo que lo podemos trabajar Jane devolviéndose un poco en el tiempo cuando cuando era CIO de Victoria ¿cuál piensa usted que es el papel de los GCIO como los llamamos acá en estos proyectos de interoperabilidad? en el proyecto y la operabilidad de esto creo que esto aplica para todos los CIOs en cualquier punto en cualquier proyecto tienen que ser el abogado de los colegas de trabajo tienen que ser el navegador para guiar a las personas a las decisiones y a las opciones tienen que ser el implementador que puede ser con compañías que usen con su equipo tienen que ser el policía también el guardián porque pues hay personas que hacen cosas que se salen de lo que debe ser y hay que pararlos y finalmente creo que la educación entonces sobre todo en términos de exploración es una tarea múltiple donde tenemos muchos papeles ventas delivery cumplimiento ya nos están señalando que hemos terminado con nuestro tiempo solamente Luis Alberto como CIO de una entidad digamos pública en este momento ¿cuál piensa usted que es nuestra responsabilidad frente al tema? bien Rafael en este momento yo creo que las organizaciones del sector público deben orientar las oficinas de tecnología y los CIO deben orientar sus esfuerzos a plantear unas transformaciones estratégicas de sus instituciones normalmente las oficinas de tecnología se ven como oficinas de soporte eso hay que cambiarlo completamente entonces la labor principal del CIO en adelante debería estar centrada en ser un actor estratégico para su organización generando pues innovaciones y sobre todo algo muy importante y es gestión del cambio alrededor del uso de las TEI entonces yo centraría las actividades de los CIO en esos dos aspectos es decir convertir las oficinas de tecnología en un motor estratégico de la organización y por otro lado ser impulsores del cambio en el uso y gestión de las TEI al interior de cada organización ok pues muchas gracias muchas gracias por compartirnos sus experiencias y pues gracias a ustedes por escucharnos muy amables gracias gracias